La Procuraduría General de la Nación alertó a las entidades que organizan los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 para que adelanten las actuaciones necesarias que garanticen la culminación y entrega de los escenarios donde se llevará a cabo este evento deportivo previsto para el próximo 24 de junio. Tras un reciente recorrido por las obras en ejecución, el Ministerio Público encontró posibles inconsistencias en la gestión administrativa y contractual para la adecuación y construcción de la infraestructura requerida para la realización de estas justas deportivas, pues advirtió bajos porcentajes de avances en un importante número de contratos. Y por primera vez tuvimos el acompañamiento de la Contraloría General de la República en este evento de organización del día de hoy. La principal conclusión es que hemos fijado fechas perentorias para verificar el avance en la ejecución de las obras de infraestructura y saber si van a estar a tiempo para el inicio de los Juegos el próximo 24 de junio. A finales de este mes, 30 de marzo, a más tardar, primero de abril, los proyectos que no estén en el orden del día y cumpliendo con los cronogramas que hemos previsto el día de hoy, pueden ser y serán, serán llevados a otras sedes. ¿Cuáles son esos? Natación, BMX y béisbol. Confiamos que con el impulso que se da en esta organización podamos cumplir con esos compromisos y esas disciplinas se queden aquí en Valledupar. Ante esta situación, el ente de control instó a la directora general de la Organización de los Juegos Bolivarianos, al gobernador del Cesar, al alcalde de Valledupar y al director del Instituto Municipal de Deportes y Recreación a adelantar un estricto seguimiento a los cronogramas de ejecución. Asimismo, solicitó remitir información sobre la programación de obra, avances y subcontratos de actividades críticas para identificar con mayor certeza las problemáticas que podrían generar retrasos en la entrega de los espacios para la práctica de deportes. Teniendo en cuenta el tiempo que resta para iniciar los Juegos, el Ministerio Público puntualizó que del total de obras visitadas solo hay una que contempla tres escenarios con un porcentaje del avance superior al 50% y el contrato de la pista para BMX no ha sido adjudicado. De igual manera, encontró que la mayoría de los plazos de los contratos en ejecución superan la fecha de inicio de los Juegos Bolivarianos, por lo que su entrega anticipada depende exclusivamente de la voluntad de los contratistas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.